Muy bien, y sigo con Conexión Parques acá en Mendoza, hoy con una mujer del comercio exterior y del mundo empresario de esta provincia, Graciela Rodera, empresaria del comercio exterior, presidenta de la Comisión de Comercio Exterior de PENGEN, Federación Económica de Mendoza, y también directora de PRO Mendoza, primera directora de esta institución que acá trabaja mucho por impulsar la provincia. Graciela, gracias por recibirme a mí y a todo el equipo de Conexión Parques. Gracias a vos, Lías, ¿cómo estás? Gracias por venir a nuestra institución también. Es un gusto, la verdad, conocer cómo es el ecosistema empresario acá en la provincia y poder además expandir este conocimiento a toda nuestra audiencia. Graciela, tienen un evento que se viene ya, y quienes nos escuchan y nos leen van a poder participar. Contanos cuánto es y qué es. El próximo 9 de noviembre tenemos una ronda de negocios binacional, es Argentina-Chile, Chile-Argentina, con cuatro sectores, alimentos y bebidas, agroindustria y turismo. Esta es la cuarta ronda que hacemos. En las anteriores hemos tenido una buena cantidad de empresas que han participado, entre 80 y 120 empresas. Se generan más de 500 reuniones en los eventos y también eso genera el principio de un negocio en el comercio exterior, ya sea de exportación o de importación. Porque el comercio exterior es expo e impo, no funciona una sin la otra. Muchas veces necesitamos insumos para que nuestro producto pueda ser exportado posteriormente. Así que es una excelente oportunidad para que participen, no solamente para las empresas de Mendoza, es para las empresas de todo el país, organizado desde Mendoza. Así que es muy bueno que participen, los esperamos. ¿Y cómo pueden participar? ¿Dónde se pueden informar sobre las condiciones? ¿Dónde se pueden inscribir? Tenemos un link de inscripción. Las inscripciones son hasta dentro de 15 días. Te voy a pasar los teléfonos para que se puedan comunicar. Hay un WhatsApp y un teléfono fijo para que puedan allí comunicarse con nosotros. Lo voy a leer porque no me lo acuerdo de memoria. Sí. Y además, cuando esté en revista, esté subida al portal, también vamos a poner ahí de información. Ok. Entonces te lo dejo a vos directamente y ustedes lo difunden. Bueno, bueno. Muchas gracias. ¿Un mail o un dato? Un mail, sí. Es comercial arroba importe guión medio exporte punto com punto ar. Excelente. Graciela, bueno, además de esta actividad que tiene que ver con la ronda, ¿cómo es en este momento la situación del comercio exterior en Mendoza? ¿Cuáles son las oportunidades que se generan o las necesidades también que está teniendo la provincia? Bueno, se está trabajando desde, te voy a contestar primero desde ProMendoza. ProMendoza hace todo un trabajo de promoción hacia las exportaciones de las empresas de Mendoza. Para eso se está trabajando en diferentes hub logísticos, en puntos estratégicos que están definidos por el gobierno provincial, donde allí lo que permite tener un hub logístico es llevar mercaderías que están en nuestra provincia, posicionar en ese hub y desde allí comercializar. También beneficia el tema del transporte porque estamos lejos de generalmente todas las grandes capitales, a excepción de lo que es Chile o Brasil, que son las más cercanas y ahí también tenemos hub logísticos. Esto permite que las empresas puedan comercializar más sus productos. Hay que seguir trabajando en la apertura de la matriz productiva de las empresas que hoy exportan, más allá de la vitivinicultura, el vino y las bodegas, que son como la industria que más exporta en la provincia. Pero hay otras que hay que seguir desarrollando y ayudando para que puedan llegar al exterior. Bueno, ya cerrando esta entrevista, muchísimas gracias por darnos este tiempo. Esperemos que vaya muy bien con esta ronda de negocio y por supuesto que toda la información que se genere posterior la vamos a compartir en Conexión Parques y después en otro momento vamos a hablar de las mujeres en el comercio exterior, porque vos tenés un rol muy importante también en Mujeres CAME, en Mujeres de la Federación Económica de Mendoza y otras instituciones, también ayudándolas a desarrollar sus negocios en el comercio exterior. Así que ese es otro capítulo que vamos a charlar en otro momento. Gracias. Gracias a vos. Nos vemos.